¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! 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 Raúl Pellegrini, concejal capitalino El oficialismo busca fortalecerse en el Consejo Lucía Carrasco, presidenta de FAN Se realizará una nueva feria solidaria Hoy se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la legislatura Donde en el orden del día se trataron diferentes temáticas Vinculadas a generar ayudas a los pobladores del sur de la provincia Que sufren las inundaciones Nosotros entendemos que la gente no puede esperar Nosotros entendemos que el tema del fenómeno y del flagelo climático Hizo mucho daño No solo daño en lo social No solo daño en la vivienda Sino que además también Ha afectado mayoritariamente los cultivos de la zona Vamos a pedir que el gobierno nacional se involucre más en la problemática de los tucumanos Y vamos a pedir concretamente que a los productores del sur de la provincia Concretamente a los tabacaleros Se le haga llegar una asistencia inmediata De ese fondo especial del tabaco, de la caja verde Que es un fondo de todos los productores argentinos Y donde al norte y fundamentalmente a Tucumán le corresponde una cuota Nosotros vamos a pedir que en la brevedad, lo antes posible Se asista directamente a todos los productores afectados Y fundamentalmente a los pequeños y medianos Nosotros entendemos que la nación está atendiendo a nivel nacional Pero bueno, nosotros pedimos prioridad por Tucumán Nosotros pedimos prioridad por nuestra gente Y lo que va a hacer el poder legislativo Reforzar la gestión del gobernador Juan Manzur Sabemos que son muchas las provincias que tienen problemas Pero repito, nosotros estamos pidiendo prioridad para el pueblo tucumano Que la está pasando muy mal en el sur de la provincia Un nuevo aporte dará el gobierno nacional desde este lunes Para responder sobre las necesidades actuales De quienes han sufrido las inundaciones en el sur de la provincia Aparte de estar asistiendo con todas las delegaciones nacionales En el terreno Ya hubo envíos de más de mil módulos de ayuda De colchones, de mercadería no perecedera El día lunes a las 8 de la mañana Va a estar un coronel del cuerpo de ingenieros del ejército Va a tener una reunión con el titular de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional Para ir a evaluar in situ cuál es la situación hoy Y aportar lo que nos pidió el gobernador Que es maquinaria para empezar a resolver los graves problemas Y las secuelas que dejaron esta inundación en estos cuatro departamentos ¿Es grave la situación? Sí, son temas recurrentes Se mezclan muchas cosas Nosotros estimamos que cuando podamos ya licitar y construir el dique naranjal Que va a tener control sobre el Medina y el Gastona fundamentalmente Tratar de menguar todo lo que viene ocurriendo Pero bueno, en la emergencia yo hablé con el ministro de defensa Me comuniqué con el vicegobernador y con el gobernador Y nos pidieron maquinaria Entonces el día lunes va a estar presente ya un coronel del cuerpo de ingenieros Para ponerse a disposición y para ver de la misma manera que colaboramos en Jujuy Con la luz del volcán Poder ver, digamos, de trabajar aceleradamente para resolver los problemas Y las secuelas que dejó esta inundación Y esperemos que obviamente tengamos también el acompañamiento del tiempo El Secretario Nacional de Vivienda y Hábitat, Domingo Amaya, aseguró Que en Tucumán las inundaciones se producen por falta de previsión Y de proyección a largo plazo Yo creo que si la política no escucha a los técnicos No escucha realmente a aquellos que realmente saben Y que ya en los años 90 La ex agua y energía ya había previsto este tipo de sucesos Que iba a ocasionarse en la provincia de Tucumán Y no se lo escuchó Es decir, Tucumán tiene hoy cuatro universidades Pero hay dos universidades muy importantes Que la nacional y la tecnológica tiene a los técnicos Capacitados y suficientes Como para que trabajemos todos juntos Y empecemos a planificar Tucumán, lo que le falta es una planificación estratégica Pues yo quisiera que el gobernador Ex gobernador Alperov Y hoy el gobernador Mansur De las explicaciones Pero de las explicaciones por micrófono a la gente ¿Verdad? ¿Por qué ha sucedido esto? No, porque llueve se tienen que inundar No es así Si llueve hay que tener previsto O prever De que estas cosas no sucedan Hoy el sufrimiento La angustia El dolor La pérdida de la familia Y de los productores ¿Cómo se recibe ese daño? ¿Cómo se paga ese daño? Eso yo me pregunto ¿Coincide con otros políticos que dicen Que lamentablemente esto está visto En el tema del plan más cerca Que las obras no se hicieron O que se castimaron En lo que había que hacer? Mira, el plan más cerca Lo único que tenía era obra Mucha obra de cordón cuneta El cordón cuneta Creo que tal agua lo llevó Es decir Acá no se trata de hacer obra por obra Si no hay que planificar Primeramente hay que hacer los diagnósticos Una vez que se hacen los diagnósticos Llevar una planificación estratégica Y una planificación estratégica Llevar a pensar un Tucumán distinto De acá a 15, 20 años Pero pasaron 12 años Y no se hizo ese trabajo Entonces yo creo que estas cosas no sucedían Si hubiese habido una planificación estratégica No solo en lo que hace la infraestructura Y lo que necesita la provincia Si no tenemos que planificar en lo ambiental Una nueva empresa se radicó en Tafibiejo Y garantizará 150 fuentes de trabajo Está instalando en nuestra ciudad Un packing importante Una empacadora de fruta fresca De limón Y también de arándano La empresa Agroalianza Que se instala en uno de los galpones De las instalaciones que tenía antiguamente Citromax En la ruta 315 y Avenida Roca La verdad estamos muy contentos por eso Porque la empresa va a incorporar 150 personas nuevas A trabajar Lo cual para la ciudad de Tafibiejo es muy bueno No solamente porque nuestra ciudad Es la capital nacional de limón Y en consecuencia nuestras capacidades Y nuestro expertise está puesto en la materia Sino porque lo necesitamos Necesitamos que se instalen más empresas en nuestra ciudad ¿Cuáles son justamente las condiciones Que ofrece el municipio para garantizar este tipo de inversiones? Bueno, desde el punto de vista de la empresa Absolutamente todas las facilidades Desde el punto de vista fiscal La estamos ayudando también Y desde el punto de vista de la selección de personal Nuestra oficina de empleo de la provincia Junto con la de desarrollo local del municipio Están trabajando permanentemente No solamente en la selección del personal Ayudándole a la empresa A seleccionar adecuadamente los perfiles que requiere Y también al mismo tiempo Capacitándolo a ese personal Y a otro personal también Desde la Federación Universitaria Fijaron una postura crítica En torno a las medidas de fuerza Que lleva adelante Adium Coincidimos con el reclamo docente Pero no estamos de acuerdo con la modalidad de protesta Que llevan adelante ellos Principalmente porque se vio perjudicada Las dos últimos llamados Del periodo electivo 2016 De mesas de exámenes finales En lo cual perjudica a muchísimos estudiantes Porque justamente se ponen en juego Renovaciones de beca Correlatividades para cursar Durante el periodo electivo 2017 Entonces básicamente Perjudica y mucho estas medidas de fuerza Entonces nosotros entendíamos que Si bien es un reclamo justo El tema de la reivindicación salarial Que ellos quieren Nosotros queremos Docentes que cobren más y mejor Pero el tema que falla directamente Es la medida de fuerza Porque pensamos también Que es una medida de fuerza Bastante ya agotada Durante los últimos 12 años Del gobierno anterior Y estos dos años de este gobierno Es una medida que ya se viene usando Y lamentablemente está perdiendo fuerza Cada vez más No notan que haya resultado Cada vez que hacen paro Lamentablemente Si se obtiene un resultado No creo que modifique mucho Digamos Teniendo como ejemplo En el año 2014 Cuando se hizo adiós Una lucha por tiempo indeterminado Donde realmente Los únicos afectados Y perjudicados Fueron los estudiantes Muchos estudiantes De otras provincias O del interior de la provincia No volvieron más Al 2015 en la universidad Lamentablemente Algunos Los que tenían Las posibilidades Que son los menos Se fueron a una universidad privada Donde se podía garantizar Las clases Se podían haber recibido En tiempo y forma Y otros tuvieron que dejar de estudiar Esa es la realidad Lamentablemente Se tuvieron que ir a trabajar Y dejaron de estudiar El ingeniero Díaz Lozano Hace un análisis Del posible panorama Con que Tucumán Tendrá que enfrentarse Este año En cuestiones azucareras Yo creo que es un año Que aparece como más estable No en virtud De los esfuerzos Que puedan haber hecho En la provincia En ese sentido Sino como consecuencia De que todavía Hay un buen precio internacional Para la exportación De azúcar Y eso ayuda a nivelar El consumo Del mercado interno Y de esa manera Tener mejores posibilidades De obtener un buen precio Yo creo que no se han hecho Todavía las cuestiones De fondo Que hay que hacer Para tener una actividad Estable Y con futuro Espero Pero digamos Que a partir De la gestión De los nuevos gobiernos Esto pueda consolidarse Pero Cuando se habla ahí De importar azúcar Yo así es imposible Hay una legislación De la cual yo fui autor Que todavía está vigente Incluso está citada En la ley Del combustible ecológico Esa ley Y que fue convalidada Por la Corte Suprema De la Nación O sea Es imposible Que mientras existe Esa ley Y tenga vigencia Se pueda importar Azúcar de Brasil Ahora ¿Cambia en algo El hecho de que se haya vendido El ingenio más grande De Tucumán Y que haya caído El mando en Tucumán? No, yo creo que eso Me parece que está bien ¿No es cierto? Que haya un empresario Tucumán Que se haya hecho cargo Lo que creo que La venta de los ingenios Como la desaparición De muchos pequeños Y medianos productores Como consecuencia De la ausencia De una política Del gobierno provincial De defensa de la actividad Porque antes Teníamos en Tucumán Llegó a tener 22.000 cañeros Hoy no pasan de 5.000 Entonces Hay una concentración De la riqueza Que no ha mejorado La actividad en su conjunto Entonces eso demuestra De que Era mucho más provechosa El modelo que tenía Tucumán Donde tenían muchos actores Tenía 22.000 cañeros Tenía 16 o 17 industriales Hoy hay menos Porque se ha concentrado La actividad Y no precisamente Para bienestar De la provincia de Tucumán Para dar fomento A la inversión En la legislatura Tucumana Reflotarán Un viejo proyecto Queremos sacar Una ley Para fomento A las inversiones Aquella ley Que en su momento Presentó El legislador Jury en el año 2009 Que finalmente También otro tema Que creo que es muy importante Para la producción Y es la firma de un convenio Entre el gobierno de la provincia Y la asociación Y la asociación Tucumana De Citrus Para organizar Una campaña conjunta De control Del HLV Que es un Para quien no lo sabe Bueno el HLV Es una enfermedad Que ataca al Citrus Que Tucumán Está libre De esa enfermedad Pero las fronteras Cada vez se van achicando Cada vez está más cerca De esa enfermedad Y tenemos que evitar Que eso entre En nuestra provincia Porque podría Causar un impacto Económico dramático Digamos Si llega Entre esa entrada No solo se pierden Plantaciones enteras Sino que también Se pierden mercados Internacionales El alejamiento Del concejal José Franco Del bloque Del acuerdo Para el Bicentenario Coloca aún más En franca minoría Al oficialismo Sin embargo El concejal Raúl Pellegrini Sostiene que esto No afecta A la hora De plantear proyectos Que provengan De la intendencia Nosotros siempre Hemos tenido previsto Un escenario De minoría Dentro del consejo Y en ese Escenario De minoría Bueno Nosotros Tenemos una decisión Sea cual fuera El número De concejales Que hablan El intendente Más allá Que hoy Somos 8 Nosotros Vamos a gobernar Y vamos a gestionar Todos Tenemos la decisión Tomada Desde un primer momento Nosotros Cuando decidimos No ingresar Al pacto fiscal O cuando Decidimos Cada una De las cuestiones Para ir avanzando Sabíamos Que eran conflictos Sabíamos Que podían Generar Crisis O situaciones O fisuras Pero si Tenemos una convicción Y una decisión De avanzar Ahora Avanzar Con quienes Quieran Continuar En el rumbo Que ha planteado La municipalidad Obviamente Quien no quiera hacerlo Y lo que ha hecho Obviamente Es la decisión Que ha tomado El acuerdo El acuerdo Para el Bicentenario En ese caso Bueno Quien No se sienta Cómodo Tiene todo el derecho Del mundo De obviamente Tomar distancia Pero nosotros Vamos a seguir Gestionando El bloque Del acuerdo Para el Bicentenario Sigue conformado Nosotros Hemos estado Ayer Reunido El bloque Del acuerdo Para el Bicentenario Pero en realidad No analizando Las cuestiones De las internas Y demás Sino analizando Proyectos Porque nosotros Creemos que Tiene que haber Una sesión Y había que Trabajar en las comisiones Para emitir dictamen Así que ayer Y nos vamos a seguir Reuniendo como bloque A los fines De dictaminar Y dar Aprobación Aquellas iniciativas Que hacen bien A la ciudad Desde la Fundación De Ayuda Al Niño Necesitado Preparan una nueva Feria Solidaria Para este 8 de abril Y necesitan De la ayuda De todos La Fundación Necesita dinero Está muy difícil La situación Nos está costando Muchísimo El día a día Así que decidimos Hacer una feria Mucho más chica De la que Hacemos en el mes De julio Pero la idea Es poner Todo lo que Hemos recibido En este tiempo Y bueno Es bajo el lema Aléjate De todo lo que Te sobre Hay muchas cosas Y bueno Le pedimos Al pueblo tucumano Que siga donando La feria Es el día 8 Sábado 8 De abril Vamos a estar Durante todo el día Hasta que terminemos Las cosas Y como siempre Vendiendo muy barato A muy bajo costo Como para beneficiar A la fundación Y también Al que no puede Comprar algo nuevo Que se pueda comprar Algo usado Y a muy bajo costo ¿Qué es lo que la gente Puede acercar Y en qué condiciones? Bueno Pedimos que esté En buenas condiciones Que se pueda vender Y de todo Ropa Calzados Adorno Billú Electrodomésticos Muebles Bazar Librería Libros Juguetes Todo aquello Que ya no van a usar En su casa Que el tiempo Lo deteriora Que lo donen No hay que guardar Hay que donar ¿Dónde pueden acercar Las donaciones? Les pedimos por favor Que le hagan llegar A las eras 51 Que es donde se realiza La feria De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Hay gente Este fin de semana Se realiza en Tucumán La segunda convención De anime Para encontrarse Con los recuerdos De la década del 80 Bueno El evento se llama Retro Anime Now Y la verdad Que estoy muy contenta Porque el año pasado Lo hicimos Y bueno Esta es la segunda edición Trata un poco De volver a los recuerdos A los años 80 90 De todo lo que es El anime Todos los dibujos animados Básicamente Bueno De mi época Robotech Después tenemos Dragon Ball Digimon Los Pokémon La Sailor Moon Es un evento Una convención Anime En donde se nuclean Toda gente loca Loca Porque vamos todos disfrazados Es un ambiente Muy hermoso Familiar Bueno Queda en la San Martín 1129 Este sábado Y domingo 1 y 2 De abril Comienza a las 4 de la tarde Y termina a las 8 de la noche Como te digo Es un evento Como para que vaya a la familia Digo El papá le va a poder contar Que veía Con que se divertía Exacto Van a poder divertirse Ahí todos Y bueno Y encima Hasta los 5 años Entran gratis Así que todos los bebitos Van a poder ir A presenciar ¿La condición Es ir disfrazado O el que quiere va? No El que quiere puede ir disfrazado O si no No quiere ir disfrazado Poder ir pintado Y si no Directamente De civil Y así Nos pueden pintar Nos van a dar un disfraz Si uno quiere alquilar Bueno Si se puede Se puede alquilar disfraz Más que nada Digamos Hay una feria enorme De stand A donde venden Todas estas cosas Freaky Merchandising Digamos De que se yo El gorrito de Mario Bros Y también tenemos Un sector De videojuegos Retro Consolas Y todo Pero re Bien viejita Digamos O sea Que es para recordar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches El santo vuelve a jugar Como local Será este domingo Desde las 17 Frente a Instituto de Córdoba Un par de cambios Va a tener Diego Caña Para tratar de retornar Al triunfo Luego de tres caídas Consecutivas Carrizo Seguirá siendo el arquero Catalán Ferrero Moreira Y la vuelta de Goicoechea Por el medio Galeano César Abregú Matías García La vuelta de Leandro Gracián Y en ofensiva Ramón Lentini Con Mauro Quiroga La vuelta de Gracián Una de las novedades Entonces Para este domingo En San Martín Si, si, si Ya está No podemos cambiar El pasado Es real Duro pero es real No podemos cambiar Ya nada Si sacar De estos tres partidos Lo bueno que hicimos Para seguirlo Potenciarlo Lo malo Corregirlo Y bueno Y pensar en el partido De instituto Que es importante Volvemos a la localía Yo estoy hace poco acá Pero me doy cuenta De la localía Para nosotros Es muy importante Nos tenemos A ser fuertes ahí Y la realidad Que queda mucho Mucho por delante Muchos partidos No estamos en una racha buena Pero depende de nosotros Volver a revertir Vamos a tratar de levantar cabeza Que venimos de De unos tres partidos Bastante complicados Y no va a solucionar El tema del ánimo A nosotros Lo que es la parte grupal El ánimo Seguramente va a cambiar Yo siempre dije Que en la cancha De San Martín Siempre hay que quedar Se tienen que quedar Los tres puntos Porque con la gente Con la forma de jugar Que tenemos nosotros Creo que cualquier rival Lo puede intimidar Así que hacerse esfuerzo Del local Y tratar de ir A visitante Y por lo menos No perder Así que bueno Esperemos que Que empiece la suerte Del lado nuestro Pero el grupo Está tranquilo Que jugando de esta manera Se nos van a dar Más resultados positivos Dario Zamorate Se aprobó Memoria y balance Con la presencia De todos los dirigentes Y el fútbol tucumano Ya encaminado para el año Así es Feli Estamos con toda la energía Las ganas de poner Una vez en más En marcha Los torneos Que hacen grande la liga ¿Conforme entonces? Muy, muy conforme Agradecerle la confianza Que nos siguen brindando Un año más Todos los presidentes De los clubes Agradecer las palabras Lindas que tuvieron Para con nosotros El comité ejecutivo Y bueno Feli Ponerse a trabajar A través de la nación Se está trabajando Bastante bien Secretaria de Deporte Que es el presidente Secretario general Que sería Javier McAllister Ya nos brindó Un subsidio importante Feli De 50 mil pesos Para cada club Entonces para eso Fue en diciembre Ahora en abril Creo que el 3 de abril Le hacen una entrega De 100 mil pesos Un dinero bastante importante Para las arcas de los clubes Yo creo que a todos Le hace falta Lo que sí le llamo A conciencia A los clubes Que no tienen El normal funcionamiento Que se pongan a trabajar Para así poder Hacer uso de este beneficio ¿Cuándo comienza el campeonato? El 23 de abril Así que bueno La casa ya empieza Ya se empieza a respirar Fútbol Feliz Feliz ¿En AFA? Darío Muy buena ¿Cómo fue? Muy buena ¿Los cambios cuándo los notaremos? Yo creo que para el 2018 Hay muchas cosas Digamos Acordate Hay que tener en cuenta De que este comité ejecutivo Está agarrando ya Con un campeonato en marcha Con una eliminatoria De la selección Prácticamente finalizando Hay mucho trabajo por hacer Y yo creo que los cambios Más que nada Para lo que va a ser el interior Se lo va a ver A partir de los nuevos campeonatos Del 2018 Puede haber reestructuración Entonces en los torneos federales La tiene que haber Hay que corregir Digamos todo lo que está mal Hay que conseguir los recursos Para que los clubes Pueden afrontar Los torneos a nivel nacional Así que es lo que realmente Le interesa a ellos Así que veremos Cómo sale esto Félix Bueno Buen año Darío Gracias Gracias a vos Y a todos los muchachos La veo con mucho optimismo Yo pienso que tenemos equipo Cuerpo técnico Se está formando la estructura Que veníamos hablando Y diciendo todo el equipo Y yo creo que nos tiene que ir bien Digamos El equipo tiene muchas ganas De pasar a la final Se lo ve fuerte A pesar de las lesiones De cada uno De los dolores que van saliendo A lo largo del torneo Pero Pero somos conscientes De que Desplegando El buen volei Que veníamos haciendo Se nos puede dar O sea Creemos que Que es posible Pasar a la final Y es el objetivo Que nos planteamos ahora Que estamos cumpliendo Con los objetivos Que nos habíamos fijado Que era el de crear Una estructura Que nos permita En algún momento Poder soñar con jugar la uno Y estar entre los cuatro mejores Y las dos cosas Las estamos cumpliendo Las hemos cumplido Todo lo que venga ahora Es un plus Por supuesto Que estando en esta instancia Estando entre los cuatro mejores Y estando tan cerquita De poder ascender Queremos ser ambiciosos Tenemos que serlos Y Y pelear Para poder ascender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!